Este túnel tiene 110 metros de profundidad y estas eran las imágenes de una de las cámaras introducidas que han llegado hasta ese tapón que se encontraba y que se encuentra a los 73 metros. Los expertos no tienen dudas, para ellos Yulen está en el fondo del pozo. Los investigadores y voluntarios que trabajan en el rescate lo tienen claro después de encontrar ADN del niño en el tapón de arena. Los trabajos se centraban esta mañana en dos alternativas simultáneas. Se trabajaba en excavar una galería horizontal para poder acceder al pequeño, a la vez que también se abría un túnel vertical, debido a que la primera alternativa podría ser no del todo fiable debido a la inestabilidad del terreno y malas noticias, porque se ha desechado esa opción del túnel horizontal por movimiento de tierra. Ahora hablan de que este rescate sería cuestión de días y no de horas. Y hace algo más de tres años unos bomberos de Albacete recuperaron el cuerpo de un hombre que había sufrido un accidente similar. El equipo de rescate de Yulen se puso en contacto con ellos. Son los bomberos de Albacete. Hablamos con Tomás García, suboficial del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, que participó en este rescate. Señor García, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué posibilidades hay de encontrar con vida al pequeño Yulen? ¿La temperatura del pozo y el tapón de tierra podrían crear una atmósfera que mantiene a Yulen con vida? Bueno, hay gente que ya se ha manifestado en ese sentido. Es factible, es probable. Y es más, yo soy un rescatador y cualquier rescatador trabaja siempre con la hipótesis de que Yulen está vivo. Están trabajando con esa hipótesis y eso es lo que se baraja. No se baraja otra idea, otra cuestión. Se esperan lluvias débiles para los próximos días. ¿Cómo puede perjudicar esto al rescate? Bueno, en principio el pronóstico que han dado es de lluvias débiles que no deben de afectar prácticamente nada. Si fuesen un poco más grandes, unas más potentes, bueno, hay sistemas de drenaje y en todo caso hasta que la humedad llegase a las profundidades a las que se va a trabajar, pues yo entiendo que no debe de suponer una dificultad superior o algo que les impida seguir trabajando. Complicada orografía del terreno que tantos problemas está dando en este rescate. ¿Hasta qué punto dificulta esto las cosas? Bueno, más que la orografía, que es los desniveles que tiene el terreno, que en este caso han permitido plantear algunos sistemas de acceso, como ha sido plantear el sistema de túnel horizontal que al final se ha desechado, el problema lo tienen en la composición del terreno. Es un terreno muy inestable que les está dificultando enormemente las tareas de rescate. Usted ha estado en una situación muy similar, un rescate con éxito. ¿Cómo se vive una situación así? ¿Qué se siente? Bueno, vamos a hablar de un rescate con éxito no lo podemos decir así, en tanto que la persona que rescatamos, desgraciadamente, la rescatamos sin vida. Bueno, el sentimiento pasa por muchas fases a lo largo de las tareas que se realizan, pero en nuestra mente, en esos momentos, en la mente de cualquier rescatador, el único pensamiento que hay es de seguir adelante, seguir adelante y ayudar. Vamos, posteriormente, igual si caemos en el desánimo y sí hay esa posibilidad, pero mientras estás trabajando no tienes otra obsesión que seguir en el empeño de, en este caso estoy seguro de encontrar a Julen. Además, me consta que hay gente allí trabajando que solo ha dormido ocho o nueve horas en estos cuatro días y lo están haciendo y están trabajando con el mismo ánimo y con el mismo tesón que desde el primer minuto, seguro. Como decíamos, usted participó en un rescate similar. ¿Cuál fue el modus operandi? ¿Cómo llegaron hasta el cuerpo de ese hombre? Bueno, el rescate nuestro fue más o menos similar en cuanto a la tipificación. Luego ya las características del nuestro difieren de una forma muy importante en lo que es el encamisado del tubo, del sondeo. Es decir, en nuestro caso, este sondeo estaba encamisado. Tenía una tubería que lo recubríais e impedía que cayeran, como está pasando en Málaga, que haya pequeños desprendimientos que nos permitan avanzar de forma muy rápida en la succión de la tierra. Una vez localizado, que es la fase en la que están ahora mismo en Málaga, nuestra localización duró prácticamente cuatro horas. En dos horas detectamos el tapón y en cuatro horas teníamos detectado el cuerpo de la persona a rescatar. A partir de ahí, lo que hicimos fue, digamos que mientras valoras otras opciones, como puede ser túnel, la perforación vertical o extractores de extraer la tubería o extractores de bombas, alguna maquinaria especial, pues nosotros trabajamos con métodos sencillos de los que disponemos. En este caso fue un lazo, un lazo de los que se utilizan para coger los perros, un lazo para rescate de animales, y los fuimos modificando poco a poco hasta que pudimos enlazar, o como llamamos los rescatadores en este caso, pescar. Esa era la palabra, pescar a la persona que estaba abajo. A partir de ahí fue rápido el subirlo hacia arriba, a la superficie, fue rápido. Pues Tomás García, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.